Parece que nuestros participantes han tenido la experiencia de su vida. Aquí, en Miss Mundo Turismo, creemos en la diversidad y en premiar a las chicas por el trabajo duro. Nuestro objetivo es hacer que esta experiencia sea inovilable para cada una de ellas. En ninguna otra competición en el mundo, verás lo que va a pasar. Hoy en día, nos gustaría honor una beaúdica de nuestras diferentes comunidades. Miss Africa, Miss Asia, Miss America, y Miss Europe. Y... ¿Quieres empezar? O ¿Quieres empezar? Porque ahora vamos a dar a Miss Africa. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¡Quieres hacer! ¡Ladies first! Miss Africa, who is? ¡Guimea Guadalajal! ¡Guimea Guadalajal! Y... Now, we now mention Miss America. That award goes to... Puerto Rico. ¡Cuáles! ¡Guilea Guadalajal! ¡Guila! 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 ¡Gracias! ... ¡Gracias! ... ... ... ... ... Europa es... ¡PORTUGAL! ¡Gracias a nuestros cuatro ganadores! ¡CONGRATULATIONS, LADIES! ¡Felicidades! En este momento, me gustaría agradecer a nuestro colega invitada, Lucas Engema Escalada, por habernos prestado su apoyo en esta noche. ¡Un aplauso muy fuerte para Lucas! ¡Gracias Lucas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 Alina Charugaro Thank you guys We've come to that part of the evening Ladies and gentlemen When we find out Who's our Fourth runner, third runner, second runner The winner Where do we start? Where do we start? Now Let's start right now And the honor is yours Thank you And the fourth runner Is Ukraine Thank you Thank you Gracias. 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 So, that means there's two people vying for that one spot. Ladies and gentlemen, are you ready? The winner will be announced later because right now we want to invite President of Miss Tourism Organization, Mr. David Singh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Aprovechar esta ocasión para agradecerles el apoyo mostrado en la realización de este magnífico evento y por el trabajo que se ha llevado a cabo con tanto entusiasmo. Pero de una manera muy especial quisiera dar un muy significativo agradecimiento a nuestro querido Presidente de la República de Guinea Ecuatorial y su primera dama, ya que sin su apoyo incondicional y su gran visión para el progreso de nuestro país, este evento nunca hubiera podido ser posible. Oigan, without these people it would not have been possible to hold this patient here. Ladies and gentlemen, it's now time that we announce who is Miss Tourism 2030. The team, are you ready? I was born ready. You know what? Let's do this. Let's go to a commercial break. Can you give it? No. Okay. Come on, let's go. Let's go. Venezuela! Venezuela! ¡Gracias! 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 Yeah, it's going to set nicely, she deserves it. Miss Venezuela. Miss Tourism 2013 goes to Venezuela. Let's hear it one more time for Venezuela. Ladies, congratulations. Oh, there you have it, ladies and gentlemen, this tour is in 2013, coming to you live from Equatorial Guinea, and we're also live to millions of households all over the world. Thank you, thank you, and good night. Thank you very much.